hola cómo están bienvenidos al canal espero que estén muy pero muy pero muy muy bien hoy les traigo una nueva reacción y es Alicia junto a Emilia Emilia me fascina esta mujer es la verdad que es una cosa de otro mundo me fascina todo la veo y es una sensualidad increíble bueno en fin eso es otro tema vamos a la canción 828 828 no sé cómo lo dirán 828 828 828 déjenmelo saber bueno en fin vamos a ver qué tal el vídeo y qué tal la canción me gusta la guitarra y corte tienen voces parecidas pero siento tu perfume cada vez que entró a mi cuarto hicimos un turno sin saber a dónde vamos y si aquí no está pa qué te voy a aguantar aprende este camino que vas a regresar pero siento tu perfume cada vez que entró a mi cuarto hicimos un turno sin saber a dónde vamos y si aquí no está pa qué te voy a aguantar aprende este camino que vas a regresar y si ya no ya no ya no te he tenido y ahora solo por el fondo mientras te las pasas con no hace más que ver lo que hago en la historia me encanta el turno me encanta yo estoy estoy haciendo la cabeza como ella me gusta me gusta la canción me gusta bastante el beat me encanta el bajo que tiene pum pum creo que se siente un poquitico repetida no sé no está nada mal pero acabé de ver el vídeo de elegante y tini y este vídeo contra ese vídeo la verdad que es mucha la diferencia porque es que el otro tiene tantas buenas transiciones tiene muchísimas escenas bueno en fin pero no estamos hablando de ese vídeo sino que me hubiese gustado como que este vídeo tuviese algo más como que tuviese un poquitico más color no sé creo que está como muy plano el vídeo pero no sé quiero saber su opinión sigamos a ver quizás me calle en la boca porque a veces hablo y de momento a otro empiezan a hacer muchísimas más cosas con el vídeo como aquí es bellísima esta mujer y ahora solo te escucho y ahora solo te escucho a mi harta de mirar harta de mirar de tan lejos sin no poderte tocar aunque te despediste con nadie más te desvistes pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto hicimos un turno sin saber a dónde vamos y si aquí no está pa qué te voy a aguantar aprendete el camino que vas a regresar pero siento tu perfume cada vez que entro a mi cuarto hicimos un turno sin saber a dónde vamos y si aquí no está pa qué te voy a aguantar aprendete el camino que vas a regresar y si aquí no está ta' A Nelia Zai Zatan Zai Zatan Zai Zai Zatan Zai Zai Zavi La verdad que me gustó la canción Creo que tengo que escucharla unas cuantas veces Para que quizás entre más A veces sucede, ¿no? Que a veces escucho una canción Y como que un segundo como que no entra Como que sí, como que no Pero después que la repites, la repites como que Como que me está empezando a gustar La verdad, no sé, estoy todavía como que en ese En ese middle ground Como que todavía no llego a uno ni a la otra Y... El video No, no es que me haya matado, creo que Hubiesen podido ser un poquitico más creativos No sé, me imaginaré yo Aunque me gustó muchísimo Como esa vista de telescopio No sé cómo se dirá Estaba interesante, pero la otra como que No sé, pero pues bueno Hay que ponerle la cara de Emilia y listo En mi opinión No necesita más el video La cara de ella Pare de contar Views up Bueno, espero que les haya gustado la reacción Si es así, no se olviden de darle un like Suscribirse, comentar Déjenmelo saber si les gustó el video Les gustó la canción ¿Qué les parece? Van juntas La combinación estuvo buena Pero no sé Quiero saber su opinión Déjenmelo saber en los comentarios Así que muchas, muchas gracias Y nos vemos Bye, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!